... ...pues estamos convocados en este patio tan cinematográfico... ...y emblemático de la Escuela de Arte... ...a celebrar este desfile de mujeres o de pacientes... ...que están en fase de recuperación de cáncer de mama... ...un desfile que se llama Mucho por Vivir... ...y donde 10 mujeres de Almería y del resto de la provincia... ...van a desfilar en traje de baño, en lencería... ...para dar un impulso y para demostrar al resto de mujeres... ...que en estos momentos pues padecen cáncer de mama... ...a las que lo han padecido y a los que podemos padecerlo... ...que el cáncer tiene recuperación... ...y sobre todo un cáncer tan dramático en las mujeres... ...como es el cáncer de mama... ...que provoca una secuela no sólo cicatrices físicas... ...para decir que se sale, que unidos vencemos al cáncer... ...y sobre todo para demostrar ese impulso, ese apoyo... ...a tantas mujeres que lo necesitan. ¡Fatilte! 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 Gracias por ver el video.